De hecho, los grupos separatistas, amigos, ya han llegado a un acuerdo y ya le han puesto el precio del pacto al señor Sánchez. Dice la siguiente noticia que Esquerra Republicana, juntos por Cataluña y la CUT, pactan el precio de su apoyo a Sánchez, tras el 23J, referéndum con fecha. Pues ahí lo tienen más claro ustedes. Es evidente que si se repite un gobierno frankenstein, pues directamente, la señora Díaz, directamente lo lleva en su programa electoral y los socios de Pedro Sánchez le están diciendo que si quieren sus votos tiene que haber un referéndum y un referéndum lógicamente ilegal porque una comunidad autónoma no puede celebrar ese referéndum según la legislación vigente en este momento. Pero claro, teniendo el Tribunal Constitucional como lo tiene dominado el señor Sánchez, eso sería la puerta de entrada para que ese referéndum tuviera cobertura legal. Yo aquí veo varios problemas, claro, ellos pueden pedir cambiar la Constitución. Yo aquí el problema le veo en que si hubiera un referéndum, como por ejemplo lo ha habido en otros países de Europa, lo tiene que organizar el Estado y tiene que salir del propio Estado. No puede ser que haya un grupo de chantajistas que se dedican a juntarse, siendo de distintos sitios, para hacer chantaje y presión al gobierno y que éste haga lo que ellos quieran. Yo creo que eso es vergonzoso y desde luego ver al PSOE, que ha sufrido también el tema del terrorismo y del radicalismo independentista, ver ahora, ser prácticamente el promotor y como dijo uno de ellos, que habían hecho más por España ellos que cualquier otro, pues a mí... El delegado de gobierno había dicho que Bildu y Esquerra Republicana habían salvado más gente que los patriotas de pulsera. Para ellos cualquiera es un patrota de pulsera. Yo creo que claro, los que salvaron principalmente la gente fueron los médicos, las enfermeras, el camionero que se levantaba a las 7 de la mañana, que se jugaba el tipo, el pescador que iba a pescar, toda esa gente. Pero vamos, que lo del tiro en la nuca nos salvaban vidas ya es que es el colmo. Sí, sí. O sea, que Otegi sea ahora el salvador de la patria es ridículo. De hecho, Ana está haciendo campaña ahora porque Feijóa ha dicho que va a echar atrás todas las medidas que ha apoyado Bildu y ha salido Otegi sacando pecho y diciendo que si está en su mano no. Y es como, no eres la primera fuerza parlamentaria del país. O sea, me parece ridículo y me parece preocupante el auge de Bildu en el País Vasco y, bueno, de sus... Y en Navarra. Exactamente. De ellos y de sus organizaciones satélite en Navarra.